Te pido Andrés Manuel López Obrador que hagas la justicia, que haya cárcel para el Manuel Velasco Cuello porque en el estado de Chiapas gobernó mal y más que vaya a subir en su senaduría, entonces no lo podemos permitir. Hace aproximadamente 10 días, 11 días más o menos, subí este video. Les conté, este lo subí en un caporal nocturno del formato anterior, en la tercera transformación, en donde les platiqué que hay indígenas chiapanecos que fueron desplazados de sus comunidades, desplazados por la delincuencia organizada. En específico estoy hablando de indígenas de los municipios de Chenaló, de Ocozingo y de Sinacantán. De pronto llegaron grupos armados y les dijeron váyanse de aquí, les quitamos sus tierras, les quitamos sus casas y estos indígenas andaban buscando refugio. Un grupo de ellos, de estos desplazados, se movió caminando a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para protestar durante el informe de gobierno, el último informe de gobierno del gobernador Manuel Velasco. Al otro día, el 24 de noviembre, subí este video, Represión en Chiapas, informe de Manuel Velasco. Estos dos videos, de los cuales hago referencia, los pueden ver en la lista de reproducción Chiapas, por si les interesa tener los detalles de lo que ocurrió el 24 y días previos a este acontecimiento. Resulta que cuando Manuel Velasco dio el informe de gobierno, adentro toda la fiesta, pero afuera estaban los indígenas, entre otros grupos de otros tipos, de otra índole, manifestándose en contra del gobernador de Chiapas. Pero los indígenas, pues, llevaban una protesta, una manifestación más que legítima y más que entendible. Los corrieron, los delincuentes los corrieron de sus casas y estaban exigiéndole al gobernador, pues, que garantice la seguridad en el estado, que corran a los delincuentes o detengan a los delincuentes para que les permitan, para que estas personas puedan regresar a sus domicilios. Y en respuesta, recibieron gases lacrimógenos, balas de goma por parte de la policía. Los corrieron, no los escucharon. En eso acabó esa manifestación. Hoy, un grupo de indígenas ofreció una conferencia de prensa. Son integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas. En esta conferencia de prensa pidieron juicio político para Manuel Velasco por las graves violaciones a los derechos humanos de las que son objeto 388 personas que han sido corridas, desplazadas de sus casas de cuatro comunidades del estado de Chiapas. Cuatro comunidades que comprenden los municipios que ya les mencionaba, Chenaló, Ococingo y Sinacantán. Se unieron y realizaron esta conferencia de prensa. Lo que piden es lo que han estado pidiendo todo este tiempo. Poder regresar a sus casas de manera segura y digna. Y por eso es que le piden al gobierno estatal, al gobernador Manuel Velasco, pues que haga su chamba. El mensaje fue dirigido para Andrés Manuel López Obrador, a quien dicen, bueno, señor presidente, creemos en usted, por favor, haga algo. Escuchemos parte de lo que dijo Catarina Etzin, que es integrante de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas. Entonces te pido, Andrés Manuel López Obrador, que hagas la justicia, que haya cárcel para el Manuel Velasco Cuello, porque en el estado de Chiapas gobernó mal. Y más que vaya a subir en su senaduría, entonces no lo podemos permitir, ni mucho menos que siga haciendo su mal gobierno. Eso es todo lo que quiero agregar. Cuando les platiqué de ese acontecimiento, de los desplazados, muchos me preguntaban, oye, pero ahí opera el EZLN. Así es. De hecho, ellos reconocieron que son adherentes a la llamada La Otra Campaña del EZLN. Sin embargo, no han podido erradicar la violencia. Además, porque al EZLN no le corresponde combatir la violencia, le corresponde al gobierno, independientemente de con qué grupos comulguen. En fin, el mensaje fue dirigido a Andrés Manuel López Obrador y se da en medio de un contexto que genera cierta polémica por las ligas que tiene Manuel Velasco con no necesariamente López Obrador, sino con Morena en específico. Justo, Mogueta, muchas gracias por el superchat. Nos escribió 100. Bueno, muchas, muchas gracias por el superchat. En fin, despierta la duda de qué tanto o qué tanto van a escuchar a los indígenas. Es más, hoy en el caporal matutino me preguntaban qué ha dicho López Obrador sobre el tema de los indígenas. Porque en el matutino, en la conferencia matutina, López Obrador habló respecto de los migrantes y decían, ¿y qué va a pasar con los indígenas de Chiapas? Ahí está el llamado de estos indígenas y, como mencionaba, llega en un contexto bajo, con ciertas... Llega en un contexto extraño, enrarecido, por las ligas que tiene Morena con Manuel Velasco. Lo vemos con Ricardo Monreal. Alguien que ha sido acusado o ha sido vinculado con un pago de favores. A Manuel Velasco Justo, Mogueta, muchas gracias nuevamente por el superchat. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad, apoyan mucho a este proyecto para que sea totalmente independiente y la crítica vaya del mismo sentido con el objetivo de llegar a la verdad. De manera imparcial. Muy bien, continuó. Está esta suspicacia, está este enrarecimiento en la relación que tiene con Ricardo Monreal con un presunto pago de favores de hace algunos años para liberar a unas extrabajadoras de Ricardo Monreal cuando él era delegado en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, que fueron detenidas en Chiapas. Hay un audio que está circulando desde hace años. Está enrarecido con el tema de la licencia que le dieron a Manuel Velasco. Recordemos que Manuel Velasco es de gobernador, pidió licencia a su cargo de gobernador para asumir el cargo de senador y después pidió licencia al cargo de senador para asumir el cargo de gobernador. Y cuando pidió la licencia en la Cámara de Senadores hubo una votación en donde gracias a Morena le negaron la licencia. Pero hubo una operación en la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal para que el mismo día hubiera una segunda votación. En donde en esa segunda votación Morena, los senadores de Morena ya votaron en favor de darle la licencia a Manuel Velasco para que regrese a gobernar Chiapas. Otro tema este lo tuvimos ayer la auditoría y subí hablé de ese tema en el nocturno de ayer y lo acabo de subir en el caporal a cucharadas hace una hora y media la Auditoría Superior de la Federación detectó movimientos irregulares de un programa social del gobierno de Manuel Velasco y le dijo a los senadores ahí está aguas hay que investigar más pero ahí hay algo raro los senadores ayer propusieron investigar más sobre el tema no culparlo no enjuiciarlo no investigar para tener mejores elementos y poder llegar a una conclusión pidieron investigarlo y los senadores de Morena votaron en contra del exhorto que iba a permitir tener más datos para saber si hubo desvío o un mal uso o un uso indebido de los recursos de ese de ese programa eso fue ayer y no nada más ahí también han salido ha habido ha presumido Manuel Velasco un acercamiento con Andrés Manuel López Obrador es más un acercamiento que tiene tanto un índole familiar con el abuelo de Manuel Velasco de 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 la mejor manera posible y han habido se le ha visto también cercana no tanto no tanto la cercanía como el caso de o no está tan enravecido el ambiente como en la cámara de senadores y Ricardo Monreal pero la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿van a atender a los indígenas sobre este tema? bueno esperemos que sea pregunta obligada en la conferencia matutina de mañana de Andrés Manuel López Obrador si le preguntan y López Obrador habla al respecto a la gente que está viendo el caporal a cucharadas a partir de ahorita van a ver la respuesta de López Obrador pero en tanto los que están viendo el caporal nocturno pues díganme ¿qué opinan sobre este tema? bueno los leo no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios reventar el botón de like suscribirse y seguirme en el resto de las plataformas agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas con el caporal a cucharadas y y y y Gracias.